Bueno, muy buenas tardes para todos, bienvenidos a este espacio, estamos en el curso semipresencial de errores y natos del metabolismo, hoy vamos a ver el tema del tratamiento de los errores y natos del metabolismo, entonces por cuestiones de rendimiento en el internet voy a apagar la cámara y voy a empezar a presentar el PPT. Bien, entonces vamos a empezar a ver el tratamiento en los errores y natos del metabolismo, cuando estamos hablando del tratamiento incluso tendríamos que englobarlo, no lo podemos separar de todos los conceptos que hay en los tratamientos para las enfermedades huérfanas, podríamos decir incluso que muchas de las enfermedades que tienen un tratamiento específico dirigido, la gran mayoría pertenecen a errores y natos del metabolismo, recordamos que como estas enfermedades son enfermedades genéticas, son enfermedades que se transmiten de padres a hijos, entonces son enfermedades que no tienen curación, hasta el momento en lo que hemos desarrollado en la ciencia no tienen una curación y quiero mencionar algo porque es posible que en el futuro podamos hacer algunos tipos de adelantos biotecnológicos que permitan entre comillas hacer la curación, pero recordemos que los descendientes de ese individuo, de ese individuo tienen un porcentaje de transmitir, pues tienen una posibilidad de transmitir la enfermedad, esa enfermedad va a depender del tipo de genética que es la próxima clase que vamos a ver sobre el curso, el taller sobre genética mendeliana, entonces el tratamiento lógicamente está inscrito a diferentes tópicos y son tópicos y son tópicos que tienen que ver desde las manifestaciones crónicas, cierto, las, mejor dicho, el tratamiento que no es específico sino que es paliativo. El tratamiento puede estar, como vamos a ver en esta clase también, conformado por una serie de estrategias, el tratamiento específico, el tratamiento específico, el paliativo, pero además pueden existir una serie de complementos y suplementos y adecuaciones en el estilo de vida que pueden permitir que el individuo tenga mejor pronóstico de vida, es decir, dure más tiempo, que se tarden en la aparición y manifestación de sus signos clínicos o por lo menos atenuar un poco esas manifestaciones. De otro lado, el tratamiento está también articulado al diagnóstico. Si no tenemos un diagnóstico adecuado, confiable, no sé, pues va a ser, va a ser infructuoso por un lado, pero además que ustedes saben que en medicina los medicamentos tienen algún tipo de riesgo, es decir, es costo-beneficio y se mejoran algunas cosas pero se deterioran otras. Un caso del ejemplo de eso son pacientes con esclerosis múltiple. Esto es una enfermedad autoinmune pero hay muchos pacientes con esclerosis múltiple que después de 10 años y haber estado recibiendo interferones u otros tipos de tratamientos descubren que realmente no tenía una esclerosis múltiple y pues ese tratamiento crea ciertas secuelas. Entonces ahí está importante. A continuación les voy a mostrar ya sí como dirigido hacia los errores inactos del metabolismo porque recordemos que el metabolismo está implicado en esa homeostasis, en ese rango, en ese rango en la que los metabolitos, las sustancias, los elementos deben estar para que el sistema funcione y no se colapse. Representado en una vía, en una ruta, en un transporte, etc. Entonces todo esto que les coloco son puntos que se han ido discutiendo entre todos los que trabajamos en el mundo sobre esto. Lógicamente que esto siempre va a tener una metamorfosis, un cambio, pero estos cinco puntos podríamos decir que son puntos que muy seguramente en muchos años van a seguir constantes. Entonces lo primero que hay que hacer para hacer un tratamiento es el diagnóstico. Recordemos que habíamos mencionado en el tema de diagnóstico incluso para la parte de tratamiento de tamizaje neonatal o screening neonatal está muy ligado al tratamiento. Es decir, las enfermedades candidatas para incluirse dentro de los tamizajes neonatales son aquellas que tienen un tipo de tratamiento. Entonces el tratamiento, además de que sea adecuado, oportuno, y decimos oportuno. Algunas de las cositas que voy a decir en estos cinco puntos se va a repetir un poquito en las otras diapositivas, pero es fundamental hacerlo. Ese diagnóstico adecuado, oportuno, es porque muchos de estos tratamientos se pueden empezar en una edad temprana o en una edad en la que no hay ciertas manifestaciones clínicas de tal manera que cuando empieza a durar el medicamento, puede prevenir, por ejemplo, los dismorfismos, es decir, cambio en la deformación de la cara o de los huesitos o del sistema nervioso o del cardíaco, etc. Muy bien. Entonces, ahí hay un pequeño limitante, ¿cierto? Y es las pruebas de laboratorio o los paraclínicos. Porque recuerden, o como vamos a ver durante este curso, no solamente está inscrito en las pruebas de laboratorio. Hoy estuvimos en una reunión en la red técnica de enfermedades huérfanas de Medellín. Lo que se conformó por la ordenanza 50. Y justamente estábamos hablando como de esa temática porque dentro de las pruebas de laboratorio en estos momentos como tenemos como un determinismo genético que me van a escuchar en todas las clases porque ahorita estoy yo haciendo una promoción de eso casi que agresivamente porque las pruebas de diagnóstico, y ojo con esto, por favor, apúntenlo y resáltanlo, son errores innatos del metabolismo. ¿Qué quiere decir? Son enfermedades que afectan el metabolismo. Muchas de ellas con biomarcadores bioquímicos, o sea, que las enfermedades bioquímicas se diagnostican con pruebas bioquímicas. Hay un grupo de enfermedades que no tenemos, no hemos descubierto, no conocemos, no se ha desarrollado la tecnología. Pero justamente para las que vamos a ver en este curso, recuerden que quiero montar un curso de errores innatos del metabolismo 2. Entonces, pues las que vamos a ver durante este curso, podríamos decir como que son las más conocidas, las más frecuentes, y pues por lo tanto, parte de lo que son huérfanas es que no se hace casi investigaciones y desarrollos tecnológicos. Entonces sucede que muchas de estas pruebas, y muchas de estas pruebas son incluso a veces cualitativas, pero se les olvidan al grupo de salud tratante que muchas de estas pruebas son patognomónicas. ¿Qué significa eso? Que si está el metabolito, está la enfermedad. Entonces, resulta que ahorita hay una gran promoción mundial hacia orientar los diagnósticos hacia la nueva era molecular, lo cual está muy bien, realmente es muy específico, pero hasta la fecha de hoy tenemos algunos problemas. Y esos problemas están relacionados de que todavía estamos construyendo las bases de datos. Los países como los nuestros no incluyen las bases de datos. Entonces, por favor, muchachos, si ustedes clínicamente ven los hallazgos clínicos que les están haciendo dudar sobre si un paciente tiene determinada enfermedad, no duden de sus criterios. Traten de buscar las pruebas que lo demuestren. Pero nunca, a pesar de que tengan esas manifestaciones clínicas, los descarten porque una prueba genética no mostró la variante o mutación, que es lo que yo llamo ese determinismo genético. El segundo aspecto que incluye el tratamiento es entonces el tratamiento de la compensación metabólica aguda o de las fases agudas. ¿Qué quiere decir? Muchas de estas enfermedades, sobre todo las que vamos a ver, que tienen los fenotipos más agresivos, generalmente se presentan en la primera infancia o en el neonato al momento de iniciar la alimentación. Y entonces los neonatos o los niños o los pacientes entran en una crisis o una fase aguda. Es decir, en una descompensación metabólica. Entonces, en ese momento, usted no puede centrar su tratamiento hacia el diagnóstico para poder tratar. No, tiene que tratar la descompensación metabólica, que son como, por ejemplo, la deshidratación, la acidosis metabólica, la hipoglicemia, la hiperglicemia, trastornos electrolíticos como hiperamonemia, hiponatremia, etc. Entonces, en un tratamiento, es decir, frente a un cuadro clínico, usted tiene que tener como médico tratante, como parte del equipo de salud, porque aquí estamos a médicos, pero eso es igualmente para enfermeros, para auxiliares, para los del laboratorio, para los odontólogos. Muchachos, acabé de encontrar un artículo muy interesante. El que le interesa me dice, o mejor dicho, les voy a mandar al WhatsApp porque salió un artículo sobre los errores innatos del metabolismo que incluye manifestaciones de la cavidad oral. Entonces, en el momento en que puede ser el primo diagnóstico, es decir, que ese paciente está presentando, por ejemplo, esa deshidratación, o esa acidosis metabólica, que es una de las más frecuentes, pero no conocemos la razón de eso. Entonces, usted ahí no se puede poner, ah, no, hay que hacerle el diagnóstico primero para tratar la acidosis metabólica. Y le voy a decir una cosa, eso que suena tan charrito que yo le estoy diciendo, en la vida real se ve. No, lo primero hay que tratar la descompensación aguda. Vamos al tercer punto. Resulta que generalmente esas descompensaciones metabólicas son causadas por ciertos metabolitos, ¿cierto? O compuestos químicos que se convierten en tóxicos para el organismo. Aquí les pongo unos ejemplos, por ejemplo, el amoníaco o el ácido propión, es decir, los ácidos orgánicos o los aminoácidos o la glucosa o algún ácido graso, ¿cierto? Entonces, si no eliminamos ese metabolito o no interrumpimos lo que está haciendo que ese metabolito cree esa descompensación, por más que manejemos la descompensación, va a continuar esa descompensación. Entonces, por eso tenemos que, al mismo tiempo que estamos manejando la hiperamonemia, buscar qué es lo que está causando la hiperamonemia para que nuestro paciente no se vaya a complicar, a deteriorar o a dejar secuelas que son permanentes. Este cuarto punto está relacionado con la primoinfección. ¿Qué significa la primoinfección? La primoinfección, perdón, primoinfección, primocrisis, o la primera crisis o el primodiagnóstico. Eso depende de dónde lo estudien, ¿cierto? Es decir, cuando nuestro paciente tiene unas manifestaciones clínicas que no conocemos de qué proceder. Ojo, acuérdese que si nosotros hubiéramos hecho una buena anamnesis durante el embarazo, antes del embarazo, tendríamos pista. Por eso, fíjese que a pesar, lo mismo para el tercer y cuarto punto. Si yo tengo una mamita que va a tener un bebé y ella ha tenido otros mortinatos o ha tenido o es que han nacido y a los pocos días se han muerto, yo tengo que estar alerta de pensar, ¿cierto? Que cuando nazca el bebé y empiece la alimentación va a ser un proceso de descompensación metabólica y que yo puedo más o menos por las indicaciones saber qué combustible está implicado. Pero como eso, esas palabras que yo les estoy diciendo son muy bonitas, pero muy alejadas de la realidad. Entonces, lo que realmente a lo que usted se va a enfrentar es que el paciente tiene toda esa descompensación, está en un estado crítico, ¿cierto? Y usted tiene que empezar como un Sherlock Holmes, usted tiene que empezar a buscar qué es lo que está sucediendo en su paciente. Entonces, como estamos hablando del metabolismo, como estamos hablando de enfermedades metabólicas, bioquímicas, hay que dejar la ingesta para que no se siga complicando nuestro niño. Pero ojo, ojo con esto. Resulta que, sobre todo en los niños que están en crecimiento y desarrollo, si usted deja indefinidamente la ingesta de alimento, entonces el niño no se va a afectar por, o no le va a dar un retardo mental o un deterioro por la enfermedad en sí mismo, sino porque usted le dejó darle al alimento. Por eso, dependiendo del protocolo, ¿cierto? Hay algunos países que nos hablan de 24 horas, hay otros que nos hablan de 36 y hay otros de 48 horas. Yo me adhiero más al de 24 horas. Se supone que estas enfermedades, que son enfermedades multidisciplinarias, cuando tenemos estos casos, todo el grupo de salud se debe orientar y hacia buscar eso. Entonces, pero ahí sí hay que decir que hay que ir muy de la mano con la nutricionista. O problema porque muchas de las nutricionistas o la mayoría de nutricionistas no están entrenadas para eso. Pero no importa, muchachos. Juntos podemos ir buscando ese conocimiento. Entonces, cuando son neonatos, ustedes saben que la alimentación, la leche materna es el alimento más completo. O sea, tiene mucha proteína, tiene muchas grasas, tiene muchos azúcares, tiene todo, ¿cierto? Es fundamental para el neonato en muchos aspectos. Pero entonces hay que pararlo. Entonces, más o menos, pues se utilizan las... Otra cosa importante que digo ahí, y que ahorita de pronto lo vemos, es que cuando el paciente está malito, inmediatamente hay que tomar los paraclínicos. Porque si, por ejemplo, usted para la ingesta, ¿cierto? Usted empieza a tratar con líquidos y no ha tomado las muestras, entonces usted puede diluir ese diagnóstico, pues o no diluirlo, sino desorientar un poquito, ¿cierto? ¿Qué es lo que usted debe hacer? Inmediatamente el niño está malito, tomar esas muestras de sangre, de orina, de materia fecal, las que le sean posibles, de acuerdo a lo que usted esté sospechando, y muy importante, que en el laboratorio, entonces, se mencione, pues que guarden ese tipo de muestras, mientras se dilucida el diagnóstico. Entonces, inmediatamente se para y a las 24, 48, depende el hospital donde estén. Entonces, ustedes hay que empezar, ustedes tienen que empezar a hacer una, ahí generalmente los niños se manejan con líquidos, pero se empiezan a hacer diluciones, sobre todo de la leche materna, ¿cierto? Ahora, pues eso depende, no es tan, esto es como lo general, la introducción, la entrada, ¿cierto? Pero eso depende, porque si usted está pensando en una aminoacidopatía, en problemas de aminoácidos, pues la leche, tiene mucha proteína, pero recuerden que de todas maneras, nosotros necesitamos de aminoácidos esenciales. Bueno, los carbohidratos, entonces dentro de los carbohidratos, entonces tenemos la glucosa, recuerden que nosotros tenemos órganos y tejidos que son glucodependientes. Entonces, aquí hay que trabajar un poquito con mucha acertidad, por eso sería muy, muy, muy bueno que dentro de las futuras guías y rutas que se vayan a establecer en las clínicas y los hospitales, pues se puedan incluir estos aspectos. Bueno, entonces, esta diapositiva la traigo, que la habíamos visto en la clase inicial o pasada, es con respecto a recordar que en estos errores y datos del metabolismo, como una de nuestras rutas metabólicas o vida esté interrumpida porque hay una deficiencia, porque hay una falta, pues por lo que sea, eso va a producir a nivel de los metabolitos o acumulación o deficiencia o ausencia. Y recordemos que eso no se va a curar porque es una enfermedad genética. Cuando se preguntan sobre los, acerca de los errores y datos del metabolismo, siempre están marcados dentro de lo, dentro de lo que se sabe, dentro de los, el grupo de medicamentos o estrategias y los desafíos, siempre hay que traer en cuenta el tratamiento. Fíjese que si bien el tratamiento no todas las enfermedades las tiene, conocer las vías o rutas, cierto, pueden permitir que aunque no haya un tratamiento se mejore. Por ejemplo, cuando tenemos algunas enzimas que son dependientes de coenzimas, es decir, necesitan de una coenzima, un cofactor para su funcionamiento. Entonces, lo que se ha visto incluso en algunos errores y datos del metabolismo relacionados con enzima, que la variante o mutación genética, incluso se va a llamar como lo vamos a ver, respondedores a tal vitamina. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando se les da una dosis o una megadosis de esa vitamina que va a ser la coenzima o el cofactor de esa enzima que está en deficiencia, cuando se le da al paciente, entonces mejora su pronóstico de vida y sus manifestaciones clínicas. Entonces, lo que hace, lo que se hace, por ejemplo, una enfermedad clásica, la homocisteinuria, que la tenemos muy frecuente entre nosotros y se da en la homocisteinuria, tenemos entonces que hay respondedores a la piridoxina, es decir, a la vitamina B6. Y yo tuve pacientes que literalmente se les dio vitamina B6 y hicieron de ellos personas completamente normales, un poquito, pues se les presentó problemas oftalmológicos, pero, pero bien. Mientras otros niños que se les dio la vitamina B6 y igual hicieron un retardo mental porque hicieron pues muchos microinfartos. Y así pues tendríamos muchos ejemplos. Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros por los accesos tecnológicos que tenemos, es muy difícil hacer la determinación clínicamente o por laboratorio si ese paciente es respondedor a una vitamina o no. Entonces, como resultado de eso, vamos a tener que, que incluso lo he hablado con algunos de los neuropediatras y eso, por ejemplo, se da en la hiperglicinemia no cetósica muy frecuente entre nosotros, que son respondedores a la vitamina, a la tiamina, a la vitamina B1. Pero entonces, ¿qué hacen muchos de los clínicos? Independiente de que se sepa, les dan la vitamina B1, ¿cierto? Entonces, ahí, si bien no es el tratamiento específico, si no es, si bien no es como un complemento como lo vamos a ver, casi que se convierte en el tratamiento, ¿cierto? Bueno, otra de las situaciones que es muy delicada en cuanto a la administración de los medicamentos, por ejemplo, las terapias de reemplazo enzimático. Resulta que las terapias de reemplazo enzimático, en su gran mayoría, las que son aprobadas por la FDA y todas estas instituciones, pues, se hacen a partir de un año, o de año y medio, otras de dos, ¿cierto? Entonces, a ver, ahí hay una situación que es súper compleja, lástima que no tengamos mucho tiempo para hablar y discutir de eso, pero es una cuestión que raya como entre lo ético, y entre lo ético, la investigación, las normas de las instituciones, como por ejemplo la FDA, ¿por qué? Porque, por ejemplo, eso es un poco, es poco incluyente, pero ¿qué sucede? Que esos tratamientos, ya en la fase 3, donde se hacen en los humanos, 3 o 4, entonces, ciertos países no permiten que se hagan, por ejemplo, en menores de una edad, entonces, es muy difícil, ¿qué le toca hacer a los clínicos? Ir haciendo casi que dosis, por ejemplo, en los suplementos que vamos a ver, cuando son de aminoácidos, esos suplementos, si bien hay una dosis indicada, pues, a veces esa dosis que indican, no le cae bien al niño, o como vamos, espero, cruzo los dedos que tenga la posibilidad, recuerden, que algunas de estas clases, las vamos a dejar netamente virtuales, y los miércoles, vamos a hacer los encuentros con pacientes, ¿cierto? Entonces, cuando veamos el tema, ahorita que empezamos, carbohidratos, vamos a traer, voy a traer un caso, de un niño con glucogenosis tipo 11, que es muy extraña, pero es muy interesante, porque, en ese caso, los médicos tratantes, le mandaron un tipo de medicamento, con cierto nombre comercial, medicamento, no, incluso es una fécula, ¿y qué sucede? La mamá, espontáneamente, ella, con su propia intuición, bueno, claro que ella es médica, pero no tenía el conocimiento, para hacerlo, encontró una fécula, que le cae mejor al bebé, entonces, esas cantidades, esa precisión, ay, hombre, por favor, yo les invito, a que se casen mucho, con los papás, ¿cierto? Porque ellos, saben eso, el desafío de los tratamientos, es igualmente, pues como, pues aquí no está, pero se los digo, es como vencer, todas esas barreras, que tenemos, del conocimiento, de incluso, de la adherencia, a los padres, porque hay padres, que a veces, no permiten, no le permiten, al grupo de salud, avanzar, aunque, yo ahí pongo unas comillas, que es una cosa, ahí como muy, no es muy de ciencia exacta, pero, hombre, yo creo que hay que creer, muchas veces, en la intuición, de los padres, mi recomendación, es acercarse, lo más posible, a los padres, de tal manera, que en conjunto, lleguen a un consenso, porque, a veces, también, el desconocimiento, o sea, el desconocimiento, no es precisamente, intuición, es decir, la intuición, está basada, en el desconocimiento, entonces, a veces, puede ser complejo, bien, aquí les muestro, eh, algunos de las, lo, es una copia literal, de las, un ejemplo, un momento, que hay un, una persona, que como que, necesita entrar, ¿cómo está, señora Benítez? Buenas tardes. Bueno, entonces, eh, se los traigo, así, es para que, ustedes vean, pues, algunas, muchas de las, ayudas, incluso, las saco, en copia literal, no las, no las, como en las, primeras, diapositivas, que vimos, que las, pues, las pongo ahí, pero con mi letra, es como para que ustedes vean, que esto es algo, que a mí me llama la atención, que en los entornos clínicos, a pesar de que esto está en los libros, a pesar de que esto está en los artículos, todavía hay mucha resistencia, en, pues, en hacer esto, fíjense que esto que está acá, en el punto de la ALDE, eh, está, ahí está, este es uno de los libros, que más se siguen, eh, para el tratamiento, de, eh, los errores innatos del metabolismo, esto, incluso, están dentro de los protocolos, fíjense, ahí, en la, en la, en la plataforma, yo les dejé, los protocolos, que saca, eh, la asociación española, de errores innatos del, eh, allá se llama, errores, en España no le dicen errores innatos del metabolismo, sino errores congenitos del metabolismo, entonces, básicamente, fíjense que está concentrado eso, o sea, usted, lo primero que tiene que hacer, es la emergencia, hay que mirar, el, el estado crítico de su paciente, luego mirar, qué es lo que le va a dar, eh, la descompensación metabólica, cierto, y ya, los tratamientos que, pues, pueden estar basado, como les acabo de hablar, de lo de vitaminas, o eliminación, eso se llama, eh, exfoliantes, bueno, etcétera. Bueno, vamos a entrar a un punto del tratamiento, entonces, mire que hemos mencionado aquí varios tópicos, un tópico es en la, en el primo diagnóstico, o sea, cuando usted no sabe que, su paciente tiene, una enfermedad huérfana, y, eh, y, ya vimos entonces, cuando está en un estado crítico, en una emergencia, pero tenemos un tratamiento que incluso a veces es muy complejo para ustedes queridos y futuros médicos, porque, eh, es el sostenimiento de esos tratamientos en el tiempo, y sobre todo es muy difícil en los niños que están en crecimiento y desarrollo, ¿por qué? porque esos niños, en la medida en que están creciendo, hay que hacer modificaciones de dieta, de dosis, eh, cambio de molécula, bueno, en fin, eh, tratar la aparición de nuevas, eh, manifestaciones clínicas, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso se agrupa en esta palabra que me encanta, que se llama la recuperación de la homeostasis o el mantenimiento de la homeostasis. ¿Qué significa eso? Que usted mantenga dentro de los rangos de la enfermedad que está en cuestión, ¿cierto? En cuestión no, sino que está diagnosticada, ¿cierto? Usted mantenga los rangos de tal manera que ese individuo esté saludable o esté estable. Y eso a qué lo quiero, a qué lo quiero orientar sobre todo. Resulta que, por ejemplo, si usted toma los valores de un perfil lipídico, o, o, o por ejemplo, de un, de un hemograma, pues de los paralelos clínicos que tiene, o de un perfil renal, cierto, usted a veces ve que sus pacientes siempre está sobre los rangos que en un paciente normal estaría bajo emergencia. Entonces, por eso es muy importante hacer un seguimiento para que ustedes recuerden, chicos, qué es lo que realmente les va a tocar a ustedes en 10 años que ustedes ya sean no solamente en grados, sino con experiencia y especialización en la medicina personalizada o precisión. Usted cada, usted no puede coger y homogenizar a que estos tienen glucogenosis, estos tienen galactosemias, estos tienen esfingolipidosis y todos meterlos en una misma bolsa. ¿Listo? Entonces, ahí viene este punto bien importante del que se habla mucho, que es, bueno, por un lado está el tratamiento de las manifestaciones clínicas, ¿cierto? que son manifestaciones que pueden ser incluso entre comillas normales. Me explico. Por ejemplo, las enfermedades como las aminoacidopatías, es decir, enfermedades relacionadas con los aminoácidos, muchas veces estos individuos, cuando, sobre todo cuando están en crecimiento y desarrollo, pueden crearle una crisis, por ejemplo, el crecimiento, o puede hacerle la vacuna, o puede ser que, por ejemplo, hay que hacerle una intervención quirúrgica, y es de alto riesgo, y entonces puede presentar una hemorragia o otro tipo de descompensación. O por ejemplo las mucopolisacaridosis que el grupo de medicamentos de anestesia, los anestésicos promueven la producción de mucopolisacaridos. Entonces, por esa razón es muy importante la educación. Esto es en españolete, pues es español. Entonces habla de la educación sanitaria, o sea, de la educación de salud pública. Es decir, recuerden que estas enfermedades están dentro de las enfermedades huérfanas. Pero es la educación de todo el personal de salud. Es decir, que cuando un paciente, por ejemplo, se le va a hacer una intervención quirúrgica, que los padres o los médicos tratantes sepan si el anestesiólogo o el cirujano saben de eso. Yo tengo casos, muchachos, donde la mamá le dijo al... Y eso es a nuestro ladito, en el hospital San Vicente de Paul, en nuestro medio. La mamá le dijo, vea, este niño, mi hijo, tiene una mucopolisacaridosis, mucho cuidado con los anestesiólogos. La médica lo que le dijo, usted no es la médica, soy yo, yo soy la que sé. El niño se murió. Se murió. Se murió. Entonces, muchachos, hay que, pues, hay que ser como muy, muy, muy humilde en eso y saber que la educación es bidireccional, o sea, no solamente a uno se educa en la universidad, sino que los mismos padres, los mismos pacientes lo pueden educar. Entonces, esas manifestaciones clínicas, ¿cierto?, van articuladas a todo eso. Bien, ah, bueno, y entonces, esa homeostasis, ¿cierto?, mantener esos rangos, ¿cierto?, va a depender también de las manifestaciones clínicas que vaya teniendo el paciente. La otra situación es que, como estamos en los errores y datos del metabolismo, entonces, evidentemente, hay una alteración bioquímica. Entonces, tenemos en los tratamientos todas las gamas. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Hay todas las gamas de, en, en, es decir, que tiene que ver con la restricción del sustrato, con dar el sustrato. Por ejemplo, vamos a ver en la tirosinemia, que ahí lo que hacemos es dar un medicamento que va a inhibir una de la enzima de la vía para que no se, para que no llegue al punto de la vía donde está la deficiencia que produce unos metabolitos que son supremamente patotóxicos. Esa es la tirosinemia tipo 1, ¿cierto? Lo otro es que, en el metabolismo, podemos decir que casi el metabolismo es una red. La red metabólica, eso es como una ciudad, ¿cierto? Si hay una carretera que está dañada, pues hay trancón, se van a acumular los carros, pero entonces hay que hacer como vías alternas para poder llegar al otro lado de la ciudad. Igualito se da en la red metabólica. Entonces hay que buscar. Y hay mucho cuidado, chicos. Hay muchas de estas enfermedades, sobre todo las que son más raras, que no se saben. Por favor, gracias a la vida que ustedes se interesaron por ver este curso, por ver el curso de bioquímica. Por eso, si usted sabe mucha fisiología y mucha bioquímica, usted va a poder crear alternativas. Yo, Natalia Mesa, no soy médica, pero a partir de los alimentos y a partir de otras cosas de la vida cotidiana de los pacientes, he podido hacer modificaciones que han salvado la vida de muchos pacientes. Bueno, lo de inhibición de las actividades enzimáticas, pues eso va a estar muy relacionado con el mecanismo que esté afectado. Igualmente, por eso, lo que les ha mencionado ahorita también de las coenzimas o cofactores. El reemplazamiento de producto, pues, que, bueno, y hay que prepararnos, porque realmente ahorita con las nuevas tecnologías, como la tecnología de los RNA pequeños de interferencia, de RNA, la nanotecnología. Aquí les traigo unos ejemplos. Entonces, pues, lógicamente vamos a meter material genético que va a poder expresar adecuadamente la enzima que está en cuestión. Todavía estamos muy incipientes. En Colombia, por ejemplo, para lo de la RNA de interferencia pequeño, que sea, por ejemplo, en pacientes con porfiria hepática aguda, ya tenemos dos pacientes. Parece que van bien. Tenemos las, cuando hablamos de estructuras o función de órgano, lo de manipulación de receptores celulares está sobre todo orientado a las enfermedades, a los errores innatos del metabolismo y a enfermedades inmunológicas, pues, que están relacionadas con la inmunidad y, pues, ahí hay una gran gama. Y hay otras que, evidentemente, hay que hacer trasplantes de órgano. El más, hay dos que son como el blanco y los más conocidos, que es el trasplante hepático y el trasplante renal. Y tenemos como en tercera posición cuando se hacen trasplantes de médula ósea. En cuanto al trasplante, por ejemplo, vamos a hablar del hígado. ¿Qué sucede con el hígado? Incluso tengo un artículo interesantísimo en el cual, imagínense, si era un paciente con porfiria, le hicieron un trasplante y el paciente siguió con las manifestaciones. ¿Saben qué? Ese hígado tenía porfiria también. Pues, hay cosas de la zaría de la vida. Les digo, es que yo en estos años he visto unas cosas que uno dice, oh my God, ¿qué es esto? Son cosas. Pero eso puede pasar. Entonces, cuando, por ejemplo, la enfermedad, a pesar de que se le hacen los tratamientos, se les hace todas las guías y el paciente persiste, 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 entonces hay que pensar en el trasplante. Pero ojo, ojo con los trasplantes de órganos, sobre todo en nuestros países. Porque cuando usted, por ejemplo, le va a hacer, por ejemplo, tengo un paciente que está en un pueblito muy pequeñito en la Argentina, que tiene una porfiria de Gunther, le han recomendado para hacerle un trasplante de médula ósea, pero ellos viven en un municipio, en un pueblito donde hay 3.000 personas. O sea, ustedes saben, todo el compromiso que tiene un trasplante, es decir, no es simplemente trasplantar el órgano, hacer el trasplante ya, sino que hay un proceso de inmunosupresión, complicaciones, rechazo. Entonces, ahí es como costo-beneficio, ¿cierto? En ese caso que les estoy diciendo, yo diría que es más modificar más que el trasplante. Pero hay otros en los que evidentemente, por ejemplo, incluso ustedes saben que el ejemplo que más pongo, porque es lo que más pacientes tengo, es porfirias. Yo sé pacientes, aquí en Medellín hay dos pacientes que les han hecho trasplante hepático. Lo que se menciona es que le han funcionado muy bien. Bueno, la otra, bueno, el de renal. Ah, bueno, y sin hablar, además de eso, que ustedes saben la problemática de los trasplantes, que es la compatibilidad. Pero además de eso, hay listas, por ejemplo, a nivel renal, es súper, súper complejo. En fin. Y tenemos los trasplantes de médula ósea, ¿cierto? Para eso, algunas de las enfermedades, errores y datos del metabolismo, pues no funcionan. ¿Qué recomiendo yo en la experiencia y por lo que he leído? Hombre, si el niño o la persona tiene la posibilidad y lo hace, pues toda la situación favorece hacerlo. Pero no, como tenemos el paciente que yo les dije, leucodistrofia metacromática, pues que lo trajeron desde el Cauca para acá, para ver si le hacían el trasplante, concluyeron en el staff, en el hospital Pablo Torno Uribe, que como él no tenía casi manifestaciones clínicas, no era candidato. Muchachos, muy complejos, temas muy complejos, no podemos criticar al, a ese staff, pero, hombre, yo, Natalia Mesa, pues si tuviera la varita mágica, yo le haría a ese chico, procuraría hacerle el trasplante. Bueno, el tratamiento de alteraciones de estructura o función de proteína, pues ya hablimos y ahorita vamos a ver un poquito más. Y los de, pues, tratamientos, esto es lo que se llama la manipulación genética, ingeniería genética, entonces ahí están ya no solamente las terapias génicas y modulación de expresión génica, sino que, por ejemplo, ya se habla de terapia celular. Con la terapia génica, hombre, muy bajito, incluso ahorita, aquí en Colombia, en Bogotá, se inició un estudio de terapia, de terapia génica. Vamos a ver cómo les va. No hay que cerrarse, pero desafortunadamente hasta este momento, pues no ha funcionado muy bien. La terapia celular está muy incipiente y nosotros no tenemos, conozco que el doctor, profesor Neil Vázquez de la Universidad Nacional lo está haciendo con su grupo, pero no pues para errores innatos del metabolismo, sino para algunas enfermedades crónicas. Tenemos que esperar, pero a ustedes muy seguramente les va a tocar. Y yo aquí le pondría un cesto, que es un poco, un poco como diría la jefe Campuzano, una enfermera que es de la ceja, esos conceptos papacham, ¿cómo es que ella dice? Papachamísticos. Pero yo sí quiero decirles algo, muchachos, y esto es una reflexión, es de Natalia Mesa, eso no está publicado, no es así, sino es que es el producto de mi experiencia, de mi recorrido, de los estudios que he hecho. Y ese es el punto que yo le pondría, es que hay que buscar todas las herramientas, es decir, hacer una medicina holística, ¿qué quiere decir? Que incluya muchos aspectos. la alimentación, la actividad física, el arte, la cultura, las relaciones sociales. ¿Van a curar la enfermedad? No, no la van a curar, pero sí se puede manejar. Yo creo que si hiciéramos, si tuviéramos la posibilidad de hacer muchas más investigaciones, de hacer muchos más acercamientos juiciosos, bitácoras y observacionales sobre las implicaciones que esto tiene, seguramente que podríamos hablar de cosas que le ayuden, sin que tengan que estar atravesadas de todas las problemáticas que tienen los tratamientos de alto costo, los sistemas de salud, etcétera. Bueno, chicos, les sugiero, vamos a empezar otra parte de la clase, les sugiero que hagamos un descansito de 10 minutos, ya llevamos 50 minutos de clase, vamos a hacer un descansito de 10 minutos, y entonces a las 6 empezamos la otra parte, ¿les parece? Hola chicos, ¿están de acuerdo? Sí, a las 6 en punto, nos vemos otra vez, voy a parar la grabación.